Bueno, es una política que hemos implementado ya hace años en la Cámara que es recorrer las unidades de detención del Servicio Penitenciario Provincial una fuerza nueva creada hace muy poco tiempo y después de las dependencias policiales que tienen alojamiento también de internos que son procesados y algunos condenados. La idea es, más allá de recorrer lo que hay en Río Gallegos salir un poco al interior y ver la situación de alojamiento carcelario el número de alojados y la capacidad edilicia para poder recibir a esa cantidad de gente. Este año después de la pandemia reanudamos las visitas tuvimos dos años largos parados con este problema que nos aquejó a todos y bueno, hicimos como siempre las dependencias policiales de Puerto Santa Cruz Piedra Buena y encontramos que hay cantidad de alojados que superan la capacidad de alojamiento eso digamos está demandando hoy por hoy la atención justamente de todos nosotros porque hoy necesitamos espacios más grandes con capacidad de alojamiento para poder recibir a la gente que está en proceso y algunos condenados también hasta que vayan pasando de a poco al Servicio Penitenciario. La idea es que de policía los condenados pasen al Servicio Penitenciario. Después pasamos a la localidad de Puerto San Julián donde está la alcaldía ya del Servicio Penitenciario y al recientemente creado anexo 2 de la localidad que también ya pasó al Servicio Penitenciario. También encontramos cantidad de gente, digamos, alojada algunos problemas con racionamiento de comida y ingresos para mantenimiento del establecimiento y la alimentación de los internos bueno, una situación bastante crítica en ese aspecto, ¿no? Bien. Estuvimos también en la localidad de Pico Truncado que es la Alcaidía, mejor dicho, la Alcaidía más grande y la U2 de Río Gallegos que es la, podríamos decir, la unidad modelo, ¿no? En Calafate, en lo que es la Alcaidía que hoy está en manos del alcalde Mayor Padilla encontramos siempre orden hay un trabajo organizado y bueno, tuvimos la experiencia que ojalá se pueda implementar en otros lugares pero se inició acá en Calafate con la buena voluntad justamente del director y también del jefe de la dependencia policial donde se realizó un acuerdo entre nosotros, digamos de los que estamos ocupados en estas cuestiones y con trabajo de los internos de esta dependencia, digamos, del Servicio Penitenciario y el aporte de quienes colaboraban justamente con materiales y otros recursos pudieron realizar la ampliación del sector Celdas de la Comisaría Primera de la localidad de Calafate y la ampliación y remodelación y actualización del edificio de la unidad regional ayer tuve oportunidad de visitarlo y realmente ha quedado un edificio brillante y lo han hecho los internos con aportes de particulares que se han comprometido con esta necesidad y también con nosotros, digamos que por un sentido humanitario acompañamos también a la reinserción de los internos No obstante, falta jugar Bueno, eso también hicimos la ampliación hicimos, digamos, hicieron los internos la ampliación de la dependencia del sector alojamiento de la Comisaría Primera una ampliación en espejo pero ya, ayer me encontré con la novedad que ya está súper poblado nuevamente y ya hay 16 internos en ese lugar ¿Usted se nos hace saber, digamos a las autoridades que también tienen que ver digamos con el gobierno de la provincia? Actualmente me está acompañando una instructora de la Secretaría de Ejecución tenemos una planilla de control que es la que usamos periódicamente para realizar las inspecciones se acompaña a consecuencias fotográficas que van en soportes magnéticos y se oficia todas las conclusiones digamos las observaciones de todas las dependencias más las conclusiones mías con el soporte y lo enviamos a mis superiores el Tribunal Superior de Justicia al Ministerio y también una copia a las autoridades del servicio y policial ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo se tiene que trabajar a su nivel de trabajo? Bueno en realidad yo vengo haciendo este trabajo hace más de 10 años y poco ha cambiado digamos todos los años encuentro las mismas necesidades tiene que ver con el poco espacio y la escasa inversión en lo que es edificios talleres yo creo que la reinserción pasa por hacer trabajar a los internos tienen que estar ocupados no pueden estar 20 horas metidos en un reducto de 2x2 o 2x3 sobre sobre pasados en la capacidad de alojamiento donde duermen donde pasan las horas del día sin hacer absolutamente nada no nos olvidemos que la ley que va enmarcando y conduciendo la reinserción es la 24660 y habla de talleres habla de educación habla de actividades la persona está en el cierre y está pagando su culpa y el Estado tiene y nosotros que somos parte del Estado cada uno en su función tiene que garantizar que esos beneficios lleguen a las personas para eso hace falta inversión y hace falta ocuparse justamente de que estén dadas las condiciones para que eso suceda hoy por hoy todo va adelante gracias a la buena voluntad y a la buena predisposición de los jefes de dependencia